Vamos a hablar de un piloto de apenas 14 años, Andrés Cárdenas, que ya debutó en la Fórmula 4 y nos habla acerca de este momento para él histórico, maravilloso y lo que viene la próxima temporada, porque ha sido de los mejores pilotos debutantes en la Fórmula 4. Y es peruano, escuchemos. ¿Cómo te has sentido en este primer año de debut? Este primer año de debut me sintió bastante bien. Se ha tomado como un año de aprendizaje en general y el aprendizaje se ha conseguido. Ya va a ser la primera carrera, veníamos con no tantas expectativas, pero al final los resultados fueron muy buenos. El momento que más me gustó este año fue definitivamente la carrera sin Jerez en general. La pole, la victoria después del verano fue algo que no esperaba, pero igual estamos trabajando muy duro para conseguir ese resultado y al final se ha conseguido. ¿Han alcanzado o superado las expectativas que tenías? Para mí ya lo hemos superado. Yo este año, como ya lo han mencionado, yo pensaba que era un año de aprendizaje. Y de los tres no esperamos mucho, pero ya cuando empezamos el campeonato, ya como veníamos trabajando tanto, al fin nos pusieron los frutos y claro, se sobreposaron las expectativas. Siempre estar en un podio de unas carreras de este nivel es obviamente un placer, algo que yo sé que no mucha gente tiene la oportunidad y nos impulsa siempre a trabajar, a seguir dándole todo, a trabajar más y bueno, claro que sí nos da mucho impulso. ¿Lograste en una de tus carreras acabar como el mejor en la carrera? ¿Lograste el podio este momento? ¿Qué significó? Significó muchas cosas, honestamente, de donde veníamos, de Perú, de Cartodromo de la Chutana, acá obviamente es algo muy diferente. Honestamente, honestamente no me lo esperaba, viniendo de los test antes de la carrera, no mostramos un muy buen pace, honestamente, y llegamos al fin de semana y bueno, ahí se mostró el pace de repente. Entonces yo muy sorprendido y se puede decir, ese pace se carrió a la cual y todas las carreras, entonces fue un muy feliz momento, se recuerda como un mejor momento de mi vida y hoy día porque significa mucho para mí, es un gran accomplishment, o sea, fue un momento que siempre voy a recordar, un momento muy feliz. Escuchar el himno peruano hace tiempo no lo había oído, pero que más de Carlsen creo que fue hace un año y no fue un momento, como les digo, muy feliz y bueno, es indescribible. ¿Qué proyectos tienes para el próximo año y según tu rendimiento y resultados durante este, ¿crees que esté muy cerca la Fórmula 3? Yo creo que puede estar cerca. El siguiente año yo aspiro a tener muy buenos resultados, incluso a ganar el campeonato y si conseguimos eso, la F3 será posible. Independientemente, vamos a hacer obviamente test más adelante después de este campeonato y si todo va bien, claro que sí, la F3 está en mirada. Todo lo mejor para Andrés Cárdenas en la Fórmula 4.